Amazon lanzó su dispositivo de televisión e internet. Construido para competir con Apple y Google, Amazon Fire TV permitirá a los consumidores tomar contenidos de la biblioteca de Amazon, así como de otros servicios bajo demanda. Los usuarios también podrán jugar en línea. Ya salió a la venta en Estados Unidos por 99 dólares. El mayor programa de observación de la Tierra despegó esta semana con el lanzamiento del satélite europeo Sentinel. Será seguido por una flota de satélites que generarán datos y mediciones sobre el estado del planeta. Se espera que el proyecto aporte información sobre el cambio climático y que ayude a supervisar y responder a desastres naturales. Que comience la batalla de voces. Microsoft dio a conocer Cortana, su respuesta a Siri, para teléfonos Windows. El asistente de voz lleva el nombre de un personaje de los videojuegos de Halo y utiliza el motor de búsqueda Bing, así como datos de teléfonos móviles, para hacer recomendaciones personalizadas y llevar a cabo las tareas. Microsoft también anunció que la próxima actualización de Windows 8.1 se ofrecerá gratuitamente el 8 de abril. Y por último, olvídese de los millones de píxeles en el teléfono o el televisor. Llega Pixelbox, que permite crear imágenes de colores simples y animaciones sobre mesas y pizarras. Así que mientras tememos un inevitable apocalipsis robótico, al menos se verá bien.